¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conspiracómicos. Este es el episodio número 16. Dulce 16, Dani. Se encuentra conmigo, como todos los Conspiracómicos, mi querido y estimado macrobiólogo de la infinísima decimal periodo menstrual, Marco Burgos. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido, muy bien. ¿Y tú? Explícanos un poco cuál es la infinítima decimal del periodo menstrual. Lo único que recordé fue el capítulo con las damitas de histeria, que ya vi que me andaban funando porque las comparé con el temache. Es que tú también, cabrón. Se vio chascarrillo, güey. Se vio chiste, gente. Bueno, no importa. Suscríbanse, dale like. Y pues nada aquí, ansioso por un Conspiracómico más. Exactamente. Un saludo a las mamitas. Saludos. Gran capítulo. Vayan a verme. Sí, la verdad. Este estuvo chido. Y no son como el temache para mujeres. No, no mames. Era broma, mi amigui. Oye, el día de hoy tenemos un capítulo un poco diferente. Hoy vamos a apoyarnos más en el recurso agrario. No, en el recurso audiovisual vamos a analizar teorías conspiranoicas que se pasan de mamonas. Hay unas que no tantos, güey. Sí, ¿tú crees? Sí. Sí, sí, sí. O sea, estas sí, de plano, o sea, no es que todas sean muy creíbles. Hay unas que son más, tienen más credibilidad que otras. Pero estas que vamos a ver ahora, dices, ay, sí, no mames, no mames. Sí, hay mucho de eso. Hay mucha mamada profunda. Exactamente. Este, estamos en construcción de nuestro nuevo set. Así que tuvimos que esperar, ¿cuántos? ¿16 capítulos? 16. Está un poco bicholo, pero se vienen cositas. Exactamente. Como todo buen influencer, se vienen cositas. Se vienen cositas. No les puedo decir más, porque se vienen cositas. Conspiracositas. Conspiracositas. Así es que, bueno, muchachos, está listo mi estimado macrobiólogo infinito decimal del periodo menstrual. No te olviden las mamadas. No, estoy bien. Estoy listo. Sí, claro. Que las tablas, dime, cuento chigada más de las tablas. Oye, vamos a empezar. Van a ustedes ver aquí el video. Lo van a ver junto con nosotros. Ah, van a hacer videoreacciones por primera vez en Conspiracómicos. Videoreacciones con Conspiracómicos, exactamente. No sé si subirle el volumen. Sí, ¿verdad? Sí, para empatarlo bien. Sí, igual lo vas a empatar en la edición. Híjole, es que no sé con cuál empezar. Tenemos tres. Los tres son muy buenos, güey. Yo traigo otro aquí que se me duele a pasarte, de hecho. Ok, ahorita me lo pasas. Ahí te va. Vamos a empezar con este. Chingue su madre. Está un poquito largo, pero ahí les va. Vamos a ver. ¿Listos todos? Ay, qué nervios. Noticia de la semana. Encontraron el planeta que chocó con la tierra para dar paso a la formación de la luna dentro del planeta. Yo soy Ferranda y hablemos de TEA. La plana del gran impacto. La formación de la luna. ¿Se puede? ¿Cómo es que encontraron al planeta dentro de... A ver, no, que tú no te coño. Ahí está. La tierra parada, dijo. La tierra... O te la entierra... No, ya, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Pero empezó algo así como que la tierra parada y dentro de la tierra otro planeta, güey. Ajá. A ver, otra vez. Perdón, perdón, gente, perdón, gente. Y perdón por la edición, güey, pero... Aplaudo y tú le picas algo tiempo. Ondas. Noticia de la semana. Encontraron el planeta que chocó con la tierra para dar paso a la formación de la luna. Para dar paso, güey. Para dar paso. ¡Ey, ey, ey! ¡Perdón, güey! Chingada madre. Pero es que tú nomás estás pensando en eso, pues. Güey, te juro que la tierra parada, güey. Dije yo, en algún momento la tierra... Se frenó. Estaba parada. No, no, no. Posiblemente, pues, no se frenó porque antes no se movía, güey. Güey, las putas comas. Te entierro parada más. Eso es cuando te estás bañando, ¿no? Y entonces... No, no. Eso es otro... Pero ya, ya, ya. Gracias, gracias por... Ok, vamos a hacer otro corte. ¡Ey, no, no! ¿Cuál otro corte, güey? Así está bien. Es un podcast, güey. Vamos a voltear con la edición. Pero lo importante es entender lo que me está diciendo, ¿no? Ok, muy bien. ¡Tres, dos! Noticia de la semana. ¿Encontraron el planeta que chocó con la tierra para dar paso a la formación de la luna dentro del planeta? Yo soy Fernanda y hablemos de TEA, la teoría del gran impacto, la formación de la luna y cómo es que encontraron al planeta dentro de nuestro planeta. La teoría del gran impacto que fue publicada en 1975 es la teoría científica más aceptada para la formación de nuestro satélite. Esta teoría propone que la luna se formó cuando un planeta de tamaño similar a Marte que llamaron TEA chocó con una tierra primitiva, pues unos científicos publicaron la semana pasada en la revista Nature que creen haber encontrado a TEA dentro de nuestro planeta. Pero vayamos por partes porque en la década de los 80s unos geofísicos ya habían encontrado estas manchas que estos nuevos científicos creen que es TEA. Los geofísicos de los 80s encontraron que abajo de África y el Océano Pacífico había unas estructuras de roca muy caliente y densa. Estas estructuras en inglés les llamaron bulbs, que en español significa manchas. Desde los 80s supieron que estas manchas tenían tamaños del doble de la luna y con alturas que es prácticamente del doble del Himalaya. Y lo que sí saben desde los 80s es que estas manchas tienen composición química muy distinta a las del manto terrestre. Esto lo supieron porque resulta que las ondas sísmicas viajan mucho más lento a través de estas manchas que en el manto terrestre normal. Al estudiarlos, con el paso del tiempo descubrieron que estas manchas están conectadas con volcanes activos aquí en la superficie terrestre. Pues la semana pasada un grupo de científicos publicaron en la revista Nature que creen que estas manchas son los residuos de TEA cuando chocó con nuestra tierra primitiva. La teoría del gran impacto nos habla de una tierra joven, es decir, una tierra muy caliente y que no terminaba aún de cuajarse cuando recibió el impacto del planeta. Ilustremos. Como toda la vida. Como TEA es más grande que la tierra, cuando chocó se generó una gran fuerza que logró penetrar el manto terrestre y quedarse ahí instalada. Simulaciones del choque hechos por los físicos que publicaron en la revista Nature sugieren que al momento del choque se provocó una gran cantidad de calor que logró derretir el manto terrestre y permitió que al menos el 10% de TEA penetrara adentro de la superficie y se quedara ahí estancado. Y con el paso del tiempo y la rotación terrestre logró acomodarse en estas manchas que hoy vemos abajo de África y el Océano Pacífico. Este artículo alborotó el gallinero científico ya que es una idea muy arriesgada pero muy valiente ya que tiene mucho sentido. Aunque los científicos del estudio no aseguraron que encontraron a TEA, sí es una gran posibilidad. Pero como es una teoría es necesario demostrar. Lo que se propone es que se lleven máquinas que estudien los componentes químicos del manto de la superficie de la luna en la próxima misión. Si el manto de la luna comparte composición química con las manchas sumergidas en la Tierra, estamos hablando de que la Tierra se comió a TEA. ¿Te imaginas que podamos responder la pregunta milenaria de cómo se formó la luna en la próxima misión lunar? Bienvenidos al futuro. El futuro es hoy. El futuro es hoy, viejo. Ok, a ver. Yo escuché una historia de amor. Sí, güey. Sí, sí. Una historia de dos cuerpos que chocan, se penetran y se funden. En uno solo, güey. Dejando a un hijito llamado Luna. Justo eso. ¿Te gustó? Justo eso, güey. Eso fue, ¿no? Y entonces hubo restos. Siguiente tema. Hubo restos de material genético, vamos a decir, mecánicos se quedaron en el taller, para que ustedes me entiendan. Sí, claro. Dentro de la Tierra. Y entonces ahora van a hacer una prueba de ADN. A ver si el hijo es de TEA. Van a salir como los tiktokers de ahorita que salen de, le doy 50 mil pesos y hacer una prueba de ADN ahorita. Exactamente. Oye, vamos a ver si el plebe ese es tuyo o no es tuyo. Y la Tierra, no, no, no tengo tiempo. Traigo prisa. Oye, a ver, es una teoría que ya había escuchado, cómo había nacido la Luna, ¿no? En base a un cuerpo celeste inmenso que la Tierra prehistórica chocó y sacó volando un chingo de materia, llamémosle, ajá, que terminaron uniéndose y pues terminaron por la fuerza gravitacional de esa misma masa, en una casi esfera, ¿no? Porque no es perfectamente esférica. Pero que dicho planeta se mantenga fundido en el interior de nuestro planeta. Nos habla de el poder del amor. Está interesante, güey, pero lo que pregunto yo, ¿cómo en 1800 podían hacer ese tipo de... Pues es lo que yo no entiendo. Güey, déjate tú 1800, ¿cómo lo hacen ahorita, cabrón? O sea, no sé cómo chingados puedes estudiar los adentros de la Tierra, ¿no? No sé si meten un tubito o qué chingados. Deben tener sus formas de medir, ¿no? Sepan la verdad. Ahora, güey. Tratar de sacar algo. Está bien chingona esta teoría porque sí, si es una historia de amor. Donde dos cuerpos celestiales se hunden y se funden. Se calientan a tal grado que se funden uno al otro y dejan ese retoño llamado luna, ¿no? Es una historia de amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Pero lo que está cabrón, güey, es que de repente tú dices, bueno, güey, ¿dónde está el putadaso, güey? Porque ya ves que se había dicho que la luna había salido de la Tierra y que en el Golfo de México supuestamente había un cráter que era similar al diámetro. Ah, no, no, pero eso es de otro encuentro, güey. Sí, supuestamente yo había escuchado esa teoría. No, yo entiendo que el tema del nacimiento de la luna y ese gran, ¿cómo le llama la muchacha? El gran chingadazo termonuclear. Exacto. Eso fue mucho antes del tema de los dinosaurios, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo entiendo que pegó, hizo cagada parte de la Tierra, de esa cagada que salió volando por ahí se hizo la luna. Pero estamos hablando de una Tierra muy ancestral, güey, ¿no? Que le dio el tiempo de moldearse y volver a un estado, posiblemente era más grande, güey, no lo sé. Probablemente. Ahora, mucha gente preguntará, bueno, ¿y dónde está Thea? Pues dice la muchacha esta científica que adentro. Aquí está, aquí estaba Thea. ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde, dónde está el putazo? Pues aquí estaba, mamá, aquí estaba. Bueno, y los científicos dicen, y si la encuentro yo, ¿qué te hago? ¿No? Porque ya le encontraron. ¿Qué te hago? Claro. ¿Qué te hago? Aplausos. Si la encuentro yo, ¿qué te hago? Guau, güey. Mi asesino se vio en esa parte. ¿No fuiste la última internacional que fue en México, güey? Sí, el asesino se atrevió tanto, güey. Oye, yo creo que existe una gran posibilidad de que sí sea. Ahora, está bien, cabrón, que de repente hagan el match de entre la muestra de la luna, que bien lo decías tú cuando estábamos reaccionando. ¿Cómo que no saben, cabrón? Pues si ya fueron, ¿qué no? Sí, güey. No. Y seguramente han ido muchas más veces. Supuestamente nomás han ido una vez, güey. Y yo he escuchado otras teorías conspiranoicas, posiblemente, güey. Más seguramente que posiblemente. Este, pues ya tienen hasta base lunar, güey, todo el pedo. Y ahorita hay como que una guerra espacial, como una guerra fría espacial para ver qué país llega y se establece pasado de verga en la luna para extraer helio, güey. Que helio, creo que ya lo tocamos en uno de los capítulos. No, 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 cuéntanos. En la superficie de la luna está llena de helio. Ok. Y en China están desarrollando cosas con helio, como para usar el helio de combustible, güey. Y de darse el caso, güey, de que alguien pueda ir a la luna y pueda extraer helio a lo estúpido. Estamos hablando de un combustible extremadamente limpio, barato y útil, güey. Oye, cabrón, a ver, ¿barato mis huevos, güey? A ver. No, no, barato ahorita porque... Si sacarlo, güey, de la tierra hace bien caro el puto petróleo, güey. Claro, claro, güey. A ver, me tira en casa en la chingada por lo que... Voy a la gasolinera del Costco a la luna. Claro, claro, claro. Tienen que pagar sus costos, ¿no? De viaje a la luna. Pero estamos hablando de que posiblemente sea la carrera a la nueva... Para dejar de usar los... Los... Fósiles. Los combustibles fósiles, güey. Y se supone que esa madre ya está muy desarrollada, pero por debajo del agua, porque... Pues la nación que llegue primero y desestablezca su extracción de él, pues es la que le va a romper su madre a todos, güey. Madre. Pero también están los conspiranoicos que dicen que el hombre nunca ha salido de la tierra. Sí, 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 que lo del viaje a la luna fue un pedo ahí. Sí, fue un montaje y todo el pedo. Y de hecho, antes de venir para acá, güey, malamente no me la traje, porque eran segunditos, ¿no? Que básicamente decía que el hombre no ha salido de la tierra porque pasando tal parte de la atmósfera, información ven a medias. La intratosfera. Pero se supone que la temperatura es demasiado alta y cualquier ser vivo se achicharraría, ¿no? De hecho, achicharrar es una palabra que se usó en donde me documenté, güey. Achicharrar. Achicharrar, güey. Entonces, pues, creo más factible la conspiranoia esa de que los varios países potentes estén en una guerra fría espacial. Para llegar... Es que, bueno... Para establecerse potentemente la luna y al parecer ya hay alguna que otra cosita ya... Eso pasó antes, ¿no? O sea, de que, ¡ay, yo voy a la luna! ¡Ay, no, yo voy a la luna! Los soviéticos y la chingada... Los que se terminaron chingando a los soviéticos fueron ellos mismos, güey. Por esa carrera espacial de ver quién llegaba y tiraba más lana y los gabachos hicieron todo el pedo. ¿Qué dicen? No, no sé. Este... Montaron todo el pedo. Sí, los puso nerviosos. Los filmaron y dijeron, ¡madres, estos güeyes ya llegaron! Y nosotros nos estábamos haciendo pedados aquí por llegar y, pues, no llegaron y bueno, X. Total, la cosa es que qué va a pasar si resulta ser que van a la luna y ahora sí recogen muestras porque, güey, es una mamada. Fuiste a la luna y regresaste y leías... Ni una puta piedra se trajo, no creo, güey. Y las muestras... ¡Hijo de Sushigama! Oye, ¿tú las traes las muestras? No. Oye, ¿tú las muestras? No. Van a Acapulco, se traen una pinche botellita con arena, güey. No, vas a la luna, te traes una pendejita piedra mínimo, güey. ¿No? Sí, güey. Sí suena muy bien. No puedes ser tan pendejo. Oye, tú estás pendejo. ¿No te trajiste el...? No, hijo de Sushigama. Madre, ¿y hora? No, pues. Se nos cayó ahí en el camino. Y ni más o qué digan que... Tienen que taladrar más. Estaba virgen, güey. Con que le hicieras así, mira. Así. Así a una... Uno de Nescafé hervido, para que no sea... Para que no sea... ¿Eh? Ahí, entonces... Ay, la chingada y... Mimó que no tengan, güey. Esa es una, güey. Sí está muy mamón. Sí, sí está raro. Vamos a suponer que van a ir otra vez, ¿no? Ahí van los pendejos otra vez para arriba porque se les olvidó la pinche muestra, güey. No, y falta que hayan visto el TikTok, güey, de la muchacha también. Para que se pongan... Ah, es cierto, hay que investigar, güey. Exacto. Porque parece que tienen que decirle. Sí. Está raro, está raro. Les traen la muestra y llegan aquí y ahora el pedón cabrón para ir hasta abajo. A recoger la muestra del padre, ¿no? De la supuesta madre. Oye, pues sí, ¿no? Se supone que está en el subsuelo. Sí, no, no, no. Órale, culeros. Van para abajo. ¿Cómo chingados van a extraer esa chingada? Bueno, ahí van para abajo. Vamos a suponer que logran traerse las dos muestras. Y resulta ser que hacen el match. ¡Y no era tú! Se nos divorcian. Imagínate la tierra. ¡Ándale, pendejo! ¿Y ahora? ¿Qué más? Un chino velón, güey. Sí, güey. Un geodécico. Se merece que cuando tengamos un banco mayor de ConspiraFans, hagan un cómic de eso, ¿no? Claro. De la tierra y Thea, encuentro, y con el tiktoker diciendo, te doy 50 mil pesos. Hijo de la luna. ¡No! ¡Tere, tere, tere! ¡Qué ronón, güey! Sí, güey. Un gran momento, baby. El hijo de la luna lo predijo. Exactamente. Bueno, pues veamos qué pasa entre Thea y la tierra y la luna. Un chi triángulo amoroso ahí, muy cabrón. Hablando de lo predijo, güey. Y recurriendo al meme de los Simpsons lo predijeron, te voy a poner uno aquí, güey. Ok, ok. ¿Tú vas a poner uno? Sí, sí, sí. Creo que le di me gusta. No le di me gusta. Pero lo voy a encontrar en 5, 4, 3, 2, es un tiktolólogo muy importante a nivel internacional. Él sabe encontrar y desclasificar todos los tiktoks que hay en la nube. Un cuarto. De esta aplicación. Pudiendo encontrar cosas muy rápidamente. Les quedó, güey. Muy importantes. Así es que si tú algún día quieres estoquear a tu expareja, Marco Burgos tiene la capacidad, tiene la sapiencia y la habilidad de encontrar a todo ser humano a través de tíker y tíker y tíker. Y yo, por mi parte, tengo la habilidad de decir mamadas durante mucho tiempo, mientras hago tiempo y Marco encuentra lo que necesita. Esto hace que nosotros seamos una pareja muy efectiva. Lo encontré. Gracias. Obviamente. Mira, cheque esto más. Ahí está. Lo voy a subir. A ustedes les va a aparecer aquí en la pantalla. Las últimas predicciones de los Simpsons para el año 2024 son realmente escalofriantes. Este es verdaderamente inquietante. En la temporada 24, episodio 9, Homer Simpson está preparando un búnker completamente abastecido con provisiones para su familia, anticipando algo terrible en el horizonte. Poco después, una súper tormenta solar azota a Springfield. Una muda e invisible tempestad barre la ciudad, causando graves consecuencias. Este evento catastrófico lleva a un paro total. No hay internet. No hay electricidad. Todo se paraliza. Una súper tormenta solar podría acabar con el internet durante semanas, incluso meses, o incluso permanentemente. La representación de una súper tormenta solar en el episodio concuerda con el impacto potencial que tal evento podría tener en el mundo real. Curiosamente, la NASA ha hecho recientemente un descubrimiento impresionante. Un enorme agujero en el sol llamado agujero coronal. Este agujero, lo suficientemente grande como para engullir 60 planetas del tamaño de la Tierra, actualmente está liberando tormentas solares a una velocidad asombrosa de 1.800.000 millas por hora, y podría dirigirse rápidamente hacia la Tierra. La última vez que la Tierra experimentó una tormenta de este tipo fue en 1859. Fue conocido como el evento Carrington. Se predice que la tormenta solar de 2024 será 60 veces más poderosa que la tormenta solar de 1859, posiblemente la más fuerte jamás registrada en la historia. Estas tormentas solares pueden tener efectos catastróficos en la Tierra, afectando las redes eléctricas de los satélites, el GPS, y potencialmente destruyendo los discos duros y todo el internet de forma permanente. ¿Será que los Simpsons lo predicirán de nuevo, güey? ¿Lo predijeron de nuevo? No sé. A ver, güey. A mí me llama la atención una cosa. O sea, a nosotros no nos va a hacer nada. Nomás se va a chingar el internet y se va a chingar todo. Un cancercito. O sea, cabrón, no te pones bloqueador y te pones en la madre si te asoleas una hora, güey, pero no dice, uy, los va a derretir y a chingar a su madre. No nos preocupa eso. Nos preocupa que se nos vaya el pinche wifi. No sé cómo le pueda afectar a los seres orgánicos. Ok. Pero aparentemente, o sea, el tema de las explosiones solares y esas mierdas pasa. La mancha esa, también ya me había enterado yo que los científicos habían descubierto esa madre, ¿no? Y esa madre, pues, supongo yo que lo pueden ver tranquilamente con el... Bueno, no tranquilamente, ¿no? Pero con un telescopio apto. Ah, mira, nos va a cargar la chingada, güey. No, ¿viste, güey, al vato después del último eclipse, güey? No. Que el vato... Ya pasaron cinco minutos y no veo. Y sus compas lo están grabando, están quejando de la risa, güey. O sea, se quemó toda la retina el baboso, güey. Ándale, pendejo. Pero te dijeron que no lo vieras y ahí vas, hijo de los chingados. El punto de todo esto es que lo conspiranoico de verdad, güey, es que ya hay registro de esto y ya ha habido también registro de que actualmente mucha gente muy rica y muy poderosa e influyente están construyendo bunkers. Y el último y más famoso fue el de Mark Zuckerberg en Hawái, que no sé si supiste esa, güey. No. Que se armó un búnker alrededor del... O sea, un búnker enorme, güey, con muchos pisos de profundidad, con huertitos, con agua, con un chingo de cosas, güey. Alrededor puso una pinche muralla de seis metros, no puede volar por ahí. Y todos los que trabajaron en eso, pues firmaron cositas muy estrictas de confidencialidad. Ok. Así es. Entonces, como que... Y no solo él, ¿no? También otras personas se han puesto muy serios con el tema de su búnker, güey. Y se hizo muy famoso todo ese tema después de la película esta que te dije, la de... ¿Cómo se llamaba, güey? Esa. Ah, la de... ¿La que produjo Barack Obama, güey? Dejando el mundo atrás. Esa, güey. Ya ves que termina con un búnker. Chuputa. Entonces, después de esa película salió el tema también de Mark Zuckerberg, güey, y todo ese pedo. Ok, ahora, yo tengo una duda, güey. ¿Por qué en Hawái, güey? O sea, si Mark Zuckerberg vive en California, creo que cerca de ahí. ¿Vá tú? Si me dicen, ¿se puede acabar el mundo? ¿Dónde haces tu búnker? En Hawái, no. Aquí, cabrón. Así de que le pique un botón y... Nos fuimos. Mejor me voy a Zurutato, güey. Una puta cabaña que un búnker en Hawái, güey. A ver, güey. Es lo primero que vale verga en todas las películas post-apocalípticas, güey. Lo primero, güey. Tiene como 20 volcanes, todos truenan, güey. Se inunda, güey. Eso y hacerlo y en Nueva York es la misma mamada, güey. Sí, no, no. ¿Dónde vamos a hacer mi casa por si nos lleva la chingada a Nueva York? Ándale, pendejo. Es la primera que se lleva, ¿no? Así es. Ahora, yo lo que voy es, ¿por qué en Hawái, güey? ¿Por qué no? Donde vive, ahí abajo, güey. Oye, güey, nos va a cargar la chingada. Uy, deja agarro el vuelo, aunque sea de él el avión. Puta, güey, déjale hablar al piloto, a ver dónde anda, güey. ¿Cuánto haces de aquí a Hawái, güey? Te cargan la chingada en el camino, güey. Pues igual para él es como ir de aquí a Navolato, no sé. No, no mames, está lejecito. No sé dónde radica el señor Mark Zuckerberg. Creo que está en California, güey. Entonces, ahí está, ahí tiene el changarro. Pues sí. Ahí tiene la miscelánea esa que tiene el metamarket. ¿Tú crees que algo así pueda suceder en la actualidad? Algo como en 1859. Seis, ¿no? Dijeron. ¡Qué esa madre! Pues mira. Me faltó seguridad. La verdad es que es posible que el sol se hondee, ¿sí? Se hondee, sí, sí. Se hondió el sol y, oye, qué pedo ahí. ¡Chinga, tu madre! ¡Chinga, tu madre! Entonces, y que nos mande un bravazo ahí, ¿no? Un bravazo. Oye, güey, si prendes carbón y de repente te brinca, güey. Que no te brinque el pinche sol. ¿Qué teoría tan exacta, güey? Sí, los ejemplos impecables. ¡Ah, su puta madre! Eh, pero lo que no sé es realmente qué tan dañino puede hacer, güey. Se supone que eso, lo que ocasionaría es eso. Apagón, incomunicación, todo el tema tecnológico. Ya a nosotros no nos pasa nada. Pues parece que al vato de la noticia, el resto de videos conspiranóicos sobre el tema, ¿les valemos verga? O sea, ustedes van a estar al 100. O parece que, o tal vez lo que nos pasa a nosotros es lo de menos, pero lo que yo entiendo, no nos pasaría cosas a nosotros, o al menos cosas graves, no, pues. Ok. Pero, pues, sería cuestión de traernos un científico en zoología. ¿En zoología? No, puede ser en telecomunicaciones. Porque, mira, vamos a suponer que el sol se ondea, ¿no? ¡Ah, se hondió el sol! A nosotros no nos pasa nada, pero se chinga el GPS, el Wi-Fi y la madre. Bueno, sí va a haber un pedo, pero... Vamos a tener que ser stand-upero. Respiramos sin Wi-Fi, ¿no? Tienes un plan, güey, por si vale verga todo eso. El internet, la luz, todo, todo. La gente necesita reír. ¿Cuál es tu plan, güey? Yo no sé hacer un... Un megáfono y empezar a decir mamadas así entre las calles y cobrar dinero. No, mames, va a tener que cobrar con frijolitos, güey. Esloven. Con maíz. Su chiste por un kilo de frijol. Es un buen plan, güey. ¿Claro? Sí, yo creo que procedería por el mismo... Oye. Oye. Sí, digo, seguiré haciendo mamadas, pero ahora... Es que sería en un momento de mucha crisis, caos. Y yo creo que mucha gente te va a querer tirar un vergazo. Mucha otra gente... Sí, así. Sí, o sea, sí, güey. Con tantito que se le pasó una mensualidad, ya te queda peor un vergazo por las mamás. No, pero mucha gente posiblemente te lo va a agradecer, ¿no? Porque ahora, güey, si mucha gente te puede agradecer porque pasó un mal día y luego se ríe con tus mamás y se le medio olvida, posiblemente, pues, para un fin del mundo también aplique. Sí, hay que reírnos, cabrón. Pues, si ya nos cargó la chingada, pues, vamos riéndonos. Ahora, vamos a suponer que derrite todo lo que puede derretir y se chinga su madre todos los satélites y todo el rollo. Está bien. A ver, a nosotros no nos pasa nada. Cabrón, si ya sabemos cómo hacerlo, si ya sabemos cómo está el pedo, pues, ¿qué nos cuesta volver a empezar a hacerlo? ¿Cuánto tiempo crees que nos lleve restaurar todas las redes de comunicación a nivel global? ¿Diez años? Con el conocimiento que ya tenemos y todo el pedo, bueno, suponiendo que las infraestructuras dejaron de funcionar, tendríamos que rehacerlas, le pongo unos 30, 50 añicos. No, se parece un chingo, güey. Se parece mucho, güey. Sí, güey. O sea, desde cero. Pero, cabrón, ¿cuánta gente se va a enfocar nada más a hacer todos los pinches youtubers que nos van a mandar desnegociados? ¿Has visto un anime que se llama Dr. Stone, el Dr. Piedra? No. Te lo recomiendo. Hay mucha ciencia, hay mucha ciencia ficción también. Pero el meollo central de esta serie es la ciencia, güey. Y trata que, por alguna razón, en algún momento de nuestra actualidad, salió una luz verde por allá. Por eso no quería que fuera verde, de hecho. Ya hasta quinto culo sale una luz verde que ilumina toda la humanidad y todos se convierten en piedra. Todos, todos, todos. Con excepción de, bueno, no voy a indagar mucho para que tú lo veas o está buena. Este, y tres mil novecientos años después, tres mil seiscientos, no me acuerdo, más de tres mil años, por cuestiones del destino y por azar y chingaderas, uno de ellos le empezó a caer como ácido, que básicamente es cagada y miado de murciélago, a su forma petrificada y se despetrificó. Entonces, este es el protagonista, güey. Se mantuvo consciente porque el vato se puso a contar desde que se hizo piedra. Porque te haces piedra, estás consciente hasta que te duermes. Y ya, no despiertas, güey. Y el vato se mantuvo consciente contando. Y por eso sabe el vato exactamente cuántos años pasaron. Hay mucha fantasía dentro de esto, ¿no? No, no, no. No, 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 claro, claro. El punto es que la misión de este vato, güey, porque el vato es súper científico, es el matadito, deja tu matadito, es súper pila, güey. Ok. El vato se la sabe todo y todo lo que tiene, memoria fotográfica y lo que tú quieras, güey. Entonces, el vato sabe de ciencia, sabe cómo se compone toda la sociedad, por así decirlo. Entonces, su objetivo es despetrificar la humanidad y regresar a la ciencia. Entonces, todo va siendo que, no mames, estoy sucio. ¿Cómo se hace el jabón? Entonces, ahí te enseñan cómo se hace el jabón, hace la sal, ya luego en algún momento hace la pólvora y empiezan pedos y cositas así. Pero él está solo como mongolo. Él está solo, pero empieza a encontrar a gente que vive ahí, gente, no cavernícola, gente atrasada científicamente. Ok, o sea, bueno, lo tengo que ver. Y descendientes de algunos sobrevivientes que sobrevivieron por algo. Ok, 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 ya entendí. Pero sobrevivieron y vivieron en un mundo sin tecnología, sin nada. Ok, entonces este güey los tiene que educar. Ajá, y para esos güeyes, pues todo lo que haga este científico es magia, ¿no? Ah, está perro. No, no, está muy perra, güey. Se la recomiendo, todo lo que no han visto Doctor Stone, está muy entretenida, ¿no? Ok. No diría que es mi serie favorita, pero está muy entretenida. Pero suena bien. Sí, entonces el vato en un año hizo los pinches walkie-talkies y cosas así, ¿no? Entonces, sí. Pues. No 20 años, pobre. Puede ser que lo resta, güey. Ok, vamos con el siguiente video. Doctor Stone se llamaba, ¿verdad? Doctor Stone. Ok, hay que verlo. Vamos, este está bien curado, güey. No es drogadicto, ¿no? El Doctor Stone. Ah, no, no. No es piedra de esas. No, no, no es esa piedra. Mira. Este está muy cagado, güey. O sea, la neta está muy, muy chistoso. Ahí les va. Esto es el... Se titula... Plaza Sésamo. Este, el pájaro que mamáis. Cinco datos curiosos sobre los Opium Birds. Ah, cinco. Uno. Estos pájaros gigantes miden más de dos metros de alto y son capaces de levitar. Dos. Habitan en la Antártida. Tres. Han mostrado signos de entender el lenguaje humano y pronunciar ciertas palabras. Cuatro. Un grupo de científicos está actualmente investigando sus hábitos. No parecen mostrar signos de hostilidad. Cinco. Se mueven en grupos de hasta siete Opium Birds y se alimentan tanto de animales como de los vegetales que le han proporcionado los científicos. A ver. Ok. Esta madre... Opium Birds. Para empezar el nombre. Ajá. Se sabe que se fumó el vato que inventó esa mamá. Ajá. Sí. O sea, se evidenció, güey. Y aparte, parece botarga para saber, güey. Parece el lío de Plaza Sesamo, güey. Parece compa del... ¿Cómo se llama? Abelardo. Del Abelardo. De Abelardo, güey. Opium Birds, güey. Supuestamente son unos pajarotes, para la gente que nos está escuchando en Spotify, son unos pajarotes de dos metros de alto que son peludos así, como blancos. Como el Yeti, ¿as de cuenta? Como el Yeti, pero con cara de... Como de cuervo blanco, ¿no? Así más o menos. Sí, sí. Que levitan, no huelan, no... ¡Ah! Ahí levita, güey. Esa mamá. Fíjate, hablan los cabrones, pero poquillo. No, eso suena mucho a baiteo, güey. A mamada de internet, a... Esta es una pinche fumadota. ¿Cómo le ponemos? Opium Bird. Ah, güey. Me gusta. Procede a fumar el puto opio, güey. Es que yo vi un pájaro. Estaba yo bien acá y vi un pájaro. Un pájaro bien padre. Güey, la neta es que... Y no era gallo. Este tipo... Y no era gallo. Ni perico, güey. Y mira que hay aves que te ponen bien alucín, güey, pero el Opium Bird es otro nivel. Oye, güey. Eso está chido, güey. No era gallo ni perico. Era el Opium Bird. Eh, ¿tienes permiso para usarlo en alguna rutina? Claro que sí, güey. Suscríbete a darle a like. ¡Hace mucho que no decías eso, güey! Ok. ¡Eh, cámara chocada! Suscríbete. Otra vez. Ya no sale igual. Pero estas son las teorías conspiranoicas que de repente sí dices, güey, al Chile hay muchas cosas muy interesantes, como lo que vimos de la TEA, como lo que vimos de las tormentas solares. ¿Se ha mamado? Cabrón. Puede que sí, pero un pinche pajarote que está ahí en casa de la chingada, güey. Se llama Opium. Ajá. Levita. ¡Vive en la Antártida! ¡Antártida! ¡Sí! ¡Lo logré! Eso quería que pasara. ¡Qué gran Antártida! ¡Qué gran Antártida! ¡Estoy Arrrr! ¡Qué gran Antártida, güey! Oye, eso lo tenemos que poner así, Arrrr-Tantida. No, güey. No, desde que se me cayó Mr. Tartaria. Ahora, ¿por qué Mr. Tartaria nunca dijo eso, güey? ¿Del Opium Bear, güey? Es claro, cabrón. Porque obviamente se cayó la mentira de Mr. Tartaria, güey. No fue. Hubiera estado bien perro de... No, vos tener un Opium Bear ahí en la casa, le tenemos una jaula grande. Y le ponemos una tela para que se duerme, ¿no? Ah, sí, es cierto, eres español. Le ponemos una tela grande así para que duerma, ¿no? Como un perico. Y lo levantamos y le damos al pizte. Y le decimos... ¡Era, tío! ¡Era, tío! ¡Andar, tío! ¡Andar, andar! ¡Levitar, levitar! Y... ¡Era, tío! Le tenemos un bebedero, así como de colibrí. ¡Era, tío! ¡Era, me agua! ¡Era, tío! ¡Era, tío! Así se rie, güey, el Mickey Mouse terraplanista, güey. Es increíble, güey. Lo medio practiqué, pero me falta mucho. Eso sí está muy mamón. Pero bueno, vamos con el cuarto... ¿Qué te pasé? ¿Qué te pasé? El cuarto y último que tenemos el día de hoy. Espérate. Y es el cuarto. Y es el cuarto. Madre santa. ¿Cuánto llevamos, Liz? Ya llevamos un rato aquí diciendo mamadas, ¿no? 35. 35 minutos. Muy bien, muy bien. Muy buen tiempo. A ver. Fíjate. Este está... Este está... Está bueno, ¿eh? Está bueno. Ahí va. No crees en los nahuales. Checa esto. Don Pedrito fue un indígena yaqui de la comunidad de Cocuri, Sonora, que se ejercía como curandero diablero y fue registrado como el último cazador de cambiapieles. Esta fotografía que están viendo en pantalla fue tomada en 1946 y es nada más ni nada menos que uno de los cambiapieles que el señor Don Pedrito cazó. Estas criaturas se dedicaban a amedrentar a las comunidades católicas, desaparecían el ganado y causaban terror en las comunidades. Fue por eso que la misma iglesia católica recurrió a Don Pedrito y a los otros cazacambiapieles que había por la región para que le dieran baja a estos monstruos. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Daniel Beltrán, de los cazadores de nahuales, güey? Yo no sabía que existía esa madre, güey. Suena muy épico. Suena como para un puto anime esa madre. Ahora, Pedrito, trae un corte de Rigo Tobar chingón, güey, ¿no? Importante señalarlo. O sea, no sabía si pedirle un nahual o una cumbia, cabrón. No, y son vecinos, güey, de Sonora y todo el pedo. Tuvimos un sirenito justo al año. Oye, este... ¿Has escuchado cosas de nahuales, güey? ¿Te ha pasado cosas de nahuales? Oye, güey, pérate, pendejo. Luego vamos a hacer una teoría sobre Rigo Tobar, güey. Ah, hijo de la verga. No, es que, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Rigo Tobar, güey, en algún punto de su existencia, empezaba a hablar de cosas bien cabronas, güey. De que planos astrales y líneas del tiempo y la chingada. Pero, cabrón, güey. Verga. Yo escuché un sampler, no me acuerdo de qué banda era. Tipo Cagrinberg. Sí, sí, sí. No me acuerdo si era de Titán o de qué banda así que utilizan sampleos. Ok. Donde el vato estaba diciendo un chingo de mamás, pero así de que... Y entonces tú puedes ir de punto A a punto B a la velocidad de la luz y utilizas una fracción y doblas el espacio. O sea, cosas que... Que ahorita se están discutiendo, ¿no? Ajá, y tú lo escuchas, güey, y dices, esto lo grabó uno de los integrantes de... No, era un sampleo de una entrevista que le hicieron a Rigo Tobar, güey. Y Rigo Tobar les despreció, ¿qué pedo? ¿Cómo, cuándo, dónde? Y la chingada y la, la, la. Pero bueno, luego vamos con Rigo Tobar. Estamos con Pedrito. Pedrito. Gran personaje. Entonces, los cambia pieles son los nahuales. Simón. O los skin walkers, le dicen a Estados Unidos también. Ay, ya, qué hijo de la chinga. Fíjate nomás la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Eres un nahual? No. Yo soy un skin walker. Skin walker. Walker. Ok. Vamos a ver qué es un nahual, güey. Yo tengo una vaga idea de lo que es un nahual. Quiero entender que es un animal prehistórico. Bueno, no prehistórico, prehispánico. ¿Mitológico? Mitológico. Que supuestamente cambiaba de forma, güey. Correcto. Cambiaba de forma y entonces de repente era como un perro. Y de repente era como un humano. Y entonces cambiaba de formas constantemente. Sigo aquí buscando, ¿eh? No, este. Y, pues, te espantaba bien, cabrón. No. Perdón, perdón. No, Dani. Otra vez no. No, güey. Otra vez. Sorry, sorry. Se nos van a desuscribir, güey. Nahual. Es que me salió ahí en Pornhub. Este. ¿Por qué? ¿Por qué estás bien? No sé, güey. Me salió ahí. No, Dios. Chingado, güey. Perdón. Una disculpa. Ese no va a salir ahí, ¿no? Porque, este. Espérame. Es que ya me puse nervioso. Nahual, ¿verdad? Nahual. Es que sigo buscando. Nahual. Sigo buscando en Pornhub aquí. No, no, no. Ahí no va a encontrar ningún cambio. Sí. Sí. Este. Nahual, ¿verdad? Dijimos. Aquí está. Nahuel. Me sale el portero de los tigres. Nahuel Guzmán. No, ese es, ¿verdad? No. Este. Nahual. Este. Ay, le puse Nahual, güey. No te digo ya ando todo. Casi, casi. Ahí está. Nahual. Ah, cabrón. Ahí sale otra foto, mira. De un perro ahí. Con cara de. Dice, ¿qué son los Nahuales y qué hacen? Dice aquí él. Un Nahual puede ser un brujo. Anda, cabrón. Que se transforma en un animal. Yo conozco muchos cabrones. Que se transforman en animales. Sobre todo cuando conducen. Este. Dice. También un alter ego animal que todos poseemos a lo largo de nuestras vidas. Igualmente, este término se identifica con la capacidad de transformación que todo humano posee. Ah, todo humano posee. Ahora todos somos Nahuales, cabrón. A ver, déjame. Te vas a cagar, es lo que va a pasar. No pude. Oye. Lo bueno que viene cagueante, viene por acá. Si tú te pudieras convertir en un animal, ¿en qué animal te convertirías, güey? Qué guampo. Una pregunta, güey. Tiene que ser. Un animal. ¿Mamífero? No, no, no. O víparo también puede ser. ¿Podría ser también o víparo? Sí, sí, sí. ¿Mamífero podría ser? Mamífero también. No te limites. Animal que exista. No, no vas a decir un pinche. Sí, opius pájaro, opius verde y la chingada. Opius bird. Opius, sí. Verga, güey. O sea, pero, ¿cuál sería mi intención al transformarme en animal? No, güey. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero hacer, güey? Pues no sé. Es que ponme un objetivo, una misión en la vida, güey. O sea, sí, piénsalo bien, güey. O sea, si tú te pudieras convertir en un animal, ¿en cuál serías, güey? Ok, y en mi condición actual, en, no sé, güey, en alguna especie de ave, de ave mamada, porque hay aves que comen aves y no quiero exponerme un pedacito. No, yo en un águila, por ejemplo, en un halcón, un pinche ave que pudiera recorrer un chingo de kilómetros. Sí, un ave que el resto de aves le pelen toda la verga. Ajá. Eso, primero, para estar tranquilamente a gusto, de chill, las corrientes de aire acá. O, en una pinche tonina, güey. Ok. Estamos rodeados de, de, estamos en el puto Pacífico. Bueno, es que ahí también llega un pinche... A ver, güey, vamos a... Una tonina más cabrón y me pega una vergüenza. Tú te conviertes en una tonina. Ándale, pues, melatonina. Te pones, este, te vas corriendo a la mar y... ¡Tonina! Ah, no sabes que puede ser como el delfín, ¿verdad? A ver. Ok, te conviertes en una tonina. Paz, y caes al mar. ¿Y luego? No, pues, nada, güey, bajo el mar. Sí, pues, nada, nada. No, yo me iría, yo creo que por un ave, para... Porque el sueño de todo hombre es... ¿Volar? Volar, güey. Claro, imagínate, güey. Ah, la madre, tengo que ir al centro, aguanta. ¿Cómo? No, güey, me la paso toda madre en la carretera, cada vez siendo así el pinche... Y caes al vecino que te cae gordo. Uf, claro, güey. Y te vas, güey, y llegas y... Y ahí en la parisina te, pum, te destransformas. Ah, qué pedo, y la madre... Sí, estaría verga, güey. Una lechuza, un pedo así, también como para andar acá en la noche viendo a ver qué pedo. Sorreando ahí morritas. No, no, no. Pajaritas, mi amor. ¿Qué piensas de Pedrito, güey? ¿Qué piensas de Pedrito? El cazador de nahuales. ¡Cazador de nahuales, güey! Yo escuché ese puto título y se me hizo... Cazador de titanes, güey. Mamadas de... ¡Pendejos! ¡Cazador de nahuales, güey! Que ya se me acaba de ocurrir mientras hablaba de esto sobre una estafa muy buena, güey. ¿Por qué? Se me corregó una conspiranoia a raíz de esta conspiranoia. Pedrito, junto a su compa que salía ahí, no sé quién sea, el vocalista... ¿Del río Tobar? El río Tobar. Se ponían esa mamada, mataban a los animalitos de los granjeros, la hacían de pedo místicamente, y ellos mismos se casaban a sí mismos, por así decirlo. Se ponían la piel y decían... ¡Eh! Llegan como si fueran unos putos gurús de que, ¡Eh! Eso que se está comiendo a tu chivo es un puto nahual. Y fue él. Puede ser, güey. Porque además cobraban los cabrones, güey. Cobraban por sus servicios, güey. Aterrorizaban a los católicos. Los vatos tenían sus trips también, güey. ¿Cómo traes el nahual ahorita? ¿Cómo traes el nahual así? El normal. O sea, el normal, el estándar. Cobraban los cabrones y tú sabes que todo en esta vida, lo más cabrón que hay es la información, güey. Si tú logras tener más información que los demás e influir con esa información sobre los demás para que crean lo que tú quieras que crean, es el negocio más grande del planeta. Así es, así es. Ya me cerró ya el Prestige, Young Levy, Nice y todo ese pinche pedo. Conspiracón. Bueno, aquí nos tafamos. Desde el principio le dijimos, vamos a decir puras mamadas. Como sin documentarnos ni nada, pero te suscribes. Y le das like. Y le das like. Porque te advertimos. Exacto. Y si tú te enojaste, no, que están bien desenfermados. Que ya los vi. ¿Cómo lloran a la verga? Les dijimos. ¿Quiénes son? Puto streamer de One Piece. Y One Piece estando perro. No estando perro. No mames, ustedes tampoco. Con fama intermunicipal. Aquí no queremos engañar a nadie como el Pedrito con los Nahuales, que yo creo que pudo haber sido un pedo así. Digo, con tantito ingenio y alguna leyenda por ahí te puedes aprovechar. El bato se lo inventó, güey. Que los Nahuales y la puta madre mató un perro, le puso piel de chiva, lo hizo medio monstruoso como el que sale ahí en el video. Y de repente, ¿qué pedo? Es que me los imagino a ellos mismos con esa madre encima, güey. Como capuchón así, como disfraz, botarga. Correteando chivos ellos solos. ¿Puede ser, güey? Y la raza acá. ¡Pedrito! Y Pedrito acá. Literal aterrorizando, ¿no? Como dice la historia y la foto. Es que lo que voy yo es con la pinche foto, güey. O sea, esa foto, pues sí se ve de un cráneo y medio raro, güey. Ya está descompuesto. Es algo ya descompuesto. Pero, o sea, no sé, güey. O sea, yo creo que por ahí va el pedo con Pedrito, güey. Ahora, los Nahuales han existido, o bueno, se ha hablado de ellos durante un chingo de tiempo, güey. Y en un chingo de lados, güey. Ahora, yo no descarto que sí existan los Nahuales. Pero que hay un cazador de Nahual. Ni que fueras Constantín Mamón. ¡Ah, sí, güey! O tal vez el vato era pana del Constantín, güey. O tal vez lo meten en algún puto cómic luego, güey. Un crossover acá. Deja todo Marvel pasa en Estados Unidos. Igual en una se vienen a México y se encuentran al Pedrito cazador de Nahuales. Y llega Constantín. He escuchado hazañas sobre ti. Necesito tu ayuda. Y Pedrito, ¿chingaste a tu madre tú? Es comedia. Chicas, a tu madre tú dices, ¡ah, es un marillazo! Con un pinche barillón así, ¡pá! En la pura frente del concepto. Fíjate, la primera vez que vi ese TikTok se me hizo muy épico por el título de cazador de Nahuales, güey. Y creo que era buen momento de hablar del tema de los Nahuales. Podríamos profundizar después con algunos casos porque me han salido cositas de los Skinwalkers. Skinwalkers. Este, que pasan mucho en Yellowstone y mamás. Que hay mucha gente que de hecho también me salió hoy que no tiene nada que ver con esto, pero tal vez sí. Ajá. Que hay más desapariciones de personas en Estados Unidos que en México. Ok. Y luego también salió otro vato, porque pues el algoritmo me atrapó, en donde salió un güey haciendo el estudio o el paralelismo de un mapa de Estados Unidos que te muestra geográficamente en donde es... En los más desaparecidos. Más desapariciones, ¿no? De personas en Estados Unidos. Y lo empata con otro mapa en donde te señalan cuevas y pasadizos y cositas así en Estados Unidos. Y coincide bastante denso, güey. Ok, como que se meten a las cuevas y ya no salen, ¿o qué? Simón. Y el vato sacó una conspiranoia pasada de verga de que debajo de Estados Unidos hay otra civilización que no quiere que salga a la luz y por eso se pierde gente. Trata de hacerlo serio, güey. ¿Tu papá fue por cigarros? Pero al Oxxo de abajo, cabrón. Ándale, por eso no regresó. Por eso no regresó. Oye, pues mira, de que haya más desaparecidos en Estados Unidos es normal porque hay más gente en Estados Unidos, entonces... Si hay más gente en... Claro, güey, pues si es un chingo más grande Estados Unidos que México. No, en expansión territorial, sí. Pero según yo, en gente, por lo menos de la Ciudad de México, sé que es de las ciudades más pobladas del mundo. Sí, no, Ciudad de México. Pero en general, todo. Pero la Ciudad de México. Sí, claro, claro, pero ya dice mucho de la densidad poblacional que tenemos aquí en México. ¿A poco sí? Yo pensé que eran más gente en México que en Estados Unidos. Es más, vamos a verlo en este preciso instante, güey. ¡Vamos, verga! Este, déjale, pongo aquí, gringas, ¿verdad? Ah, no, no, porque luego se va a ver en otras cosas. Este, ¿cómo era? Población... ¿Dónde quedaron los viejos tiempos de Conspiracómicos en donde dejábamos al aire la... En México. La data, güey. En México hay, según en el 2021, vamos a ponerlo, hay 126.7 millones. Correcto. ¿Ok? Ok, 126 millones. 126 millones. Población... Casi 128. 16, ok. Yo lo redondaría, güey. 331 mil millones. Ah, saca racatranca tu madre. O sea, casi el doble, cabrón. Más del doble, ¿no? Es un retrovergal más, güey. Sí, güey. Ok, bueno. ¡Ey! Conspiracómicos, ¿están aprendiendo? Suscríbete. Dale like. Y compártelo. Con tu abuelita. Vamos, verga. Es de nombre, güey. Nosotros vamos. Nosotros... Conspiracómicos. Salimos, güey. Sí, más. Pero bueno, muchachos, es momento de irnos, de retirarnos. Muchas gracias, Marco. Nada. Muchas gracias, Daniel. ¿Siempre en acuerdos para la ciudadanía? Tea, la tierra. Tea, la tierra. Te trabilo algo. Ahora, la luna. Tú. Tú, eh... Comicovidente. Comicovidente, güey. Tú eres la luna. Está bien perro esa madre, güey. Gracias, güey. Comicovidente, ¿te gustó? Comicovidente, güey. Madre, ¿qué? Ya lo chocamos como 20 veces hoy. Muchísimas gracias, Conspiracómicos. Esperemos que les esté gustando el proyecto Conspiracómicos. Los seguiré repitiendo, Conspiracómicos, para que tu algoritmo Conspiracómico se active por completo. Exacto. Dí Antártida, por favor. Artántida. Antártida. Antártida. ¡Eso! ¡Antártida! ¿Qué dije? Nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Adiós. Bye. Paso en la huay. 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 Gracias.